Y ahora vamos a recibir con la camaradería que nos caracteriza a dos nuevos flechas de nuestra centuria, Carlos y José. Sentaos que va a empezar la reunión. A ver, por favor, ¿quieres empezar diciendo la promesa? ¿La promesa eso qué es? Prometo amar a Dios y levantar sobre este amor todos mis pensamientos y acción. Esto es peor que la mesa. Servir a mi patria y procurar la unidad entre sus tierras y sus hombres.